... Muzes abría su granujo al cine europeo en un año en el que la producción... ...en este continente goza de una muy buena salud... ...se puede disfrutar estos días en las 118 películas que componen la muestra... ...una apuesta de largo de la undécima edición que apunta muy alto... ...con un nivel exquisito de largometrajes europeos... ...en una jornada inicial en la que se hacía un guiño a Eslovaquia... ...a país invitado, de manera que se construyen puentes entre ambas culturas... ...fomentando el sueño europeo. Aún en tiempos complicados como los nuestros... ...o mejor aún, especialmente en tiempos complicados como los que vivimos... ...porque es en los tiempos de dificultades... ...cuando tenemos que refugiarnos especialmente en la cultura... ...y en su capacidad para analizar nuestro presente... ...y proyectarse en un futuro... ...para mostrar los problemas y preocupaciones... ...pero también las ilusiones de los hombres y mujeres de nuestro entorno... ...para dar forma y encarnar, en definitiva... ...un proyecto que sigue vivo... ...el proyecto europeo. El director alemán Wien Wenders... ...ya se refirió en su momento a la capacidad del cine... ...para dar contenido al sueño europeo... ...para crear un espíritu que otorgue a Europa cuerpo y realidad... ...más allá de su dimensión económica y política. Es Eslovaquia el país invitado y estaba representado por una comitiva... ...de la embajada presidida por el embajador Vladimir Grad... ...que se congratulaba de toda esta cultura de su país... ...que va a trasladarse hasta Segovia. Cantidad de películas eslovacas... ...prácticamente de toda la historia de la producción de películas... ...empezando, lo que se va a proyectar el domingo próximo... ...empezando con la primera película eslovaca... ...una película muda del año 1921... ...hasta las películas más nuevas... ...muy apreciadas también en el extranjero, en las muestras... ...también películas documentales, películas de animación... ...que tuvieron mucho éxito, inclusive hace pocos meses... ...en el Festival Animayo en Gran Canaria. Pero además de las películas, nosotros estamos trayendo... ...otro tipo, otros ambientes de la cultura. Hoy mismo vamos a tener un pequeño concierto... ...presentando instrumentos a veces muy peculiares, eslovacos, típicos... ...y también aquí en esta sala pueden ver los carteles de las películas. Un gran esfuerzo organizativo que durante siete días... ...convierte a Segovia en la meca del séptimo arte. Tratando de superarnos cada año dentro de nuestras posibilidades... ...de decir que yo creo que el festival se ha consolidado... ...esta es la primera gran noticia... ...la segunda es que mantenemos un nivel de programación... ...y de eventos muy, muy alto. Este año estamos especialmente orgullosos... ...de que hemos conseguido una programación realmente extraordinaria. También hay que decir que hemos tenido nuestra pizquita de suerte... ...porque ha habido muchas películas que no se van a estrenar en España. En torno a esta muestra hay más de medio centenar de actividades... ...que potencian un programa muy amplio. Detrás de los números que describen el contenido de la muestra... ...118 películas procedentes de 40 países... ...con 174 proyecciones y medio centenar de actividades... ...mesas redondas, conferencias, presentaciones, debates... ...exposiciones, talleres, conciertos... ...detrás de todos estos números... ...brilla un compromiso con la excelencia, con la diversidad... ...y en una ciudad educadora como la nuestra con la pedagogía. No en vano a las ya habituales secciones educativas... ...y a la participación extraordinaria de miles de niños y niñas... ...que serán los espectadores del futuro. Se une este año iniciativas integradoras y singulares... ...como el cine sin imagen o experiencias innovadoras... ...como la muestra de videoarte o el proyecto Castilla y León en corto. Tenemos una sección, la mirada necesaria, que lo que hace es enseñar... ...a través de profesores universitarios a ver cine a los jóvenes... ...y tenemos dos secciones para jóvenes y niños... ...este año hemos hecho un esfuerzo enorme... ...por traer películas para los jóvenes que... La música de Robert Faltus y sus siete instrumentos de cine... ...como la fujara, la pista o la cóncova... ...ponían música en este primer acto oficial. Vamos a poner un poco de música a esta sala... ...porque es una sala muy bonita... ...y con tanta gente llena todavía más... ...que da ganas de presentar algo de Eslovaquia... ...que es un país de donde vengo yo... ...y me lo estimo mucho... ...y es un orgullo muy grande... ...poder hablar un poco y presentar Eslovaquia... ...ante un público en Segovia. No voy a tocar el violonchelo... ...porque eso, solo hay una introducción... ...el violonchelo no es ningún instrumento especial... ...tenemos instrumentos más especiales. Instrumentos como la cóncova... ...esta flauta sin agujeros que sonaba así. ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos!